El baloncesto fue en la parada del gran triunfo vital a domicilio, tras superar al río Natura en un bus por 65 a 76, gracias a una canasta in extremis de Carlos Cabezas. El choque estuvo muy igualado en los 40 minutos, pese a la gran salida del conjunto Fuenlabreño, que tuvo un Jens Feldain a su referente con 16 puntos, 7 recuperaciones y 22 de valoración. La respuesta local llegaría con los puntos de Alberto Corbacho y con la solvencia de su juego interior, cosa que les permitió tomar la iniciativa en el Luminoso. Pero antes del descanso, este triplazo desde media cancha de Eloy Vargas devolvía la ventaja a los de Casimiro. Llegamos al descanso con este canastón, 36 a 38, al fin de los primeros 20 minutos. En la segunda mitad, el tiro interior gallego formado por Tellas, Bergens y Peterson, seguía funcionando a la perfección, y ahora era el turno del croata que se imponía en la pintura con este incontestable mate. Mario Delas terminó con 15 puntos y 10 rebotes, y en esta acción salta desde muy lejos, para machacar en la cara de Eloy Vargas. El encuentro en continuo toma y daca, las acciones se sucedían con rapidez, y nadie lograba escaparse de su rival. Y aquí Peterson anotaba dos de sus 20 puntos finalizando un bonito contraataque del río Natura Mombus. Pero poco después, era Arnold el que replicaba con una combinación muy similar. Alberto Corbacho fue el máximo autor del encuentro con 25 puntos. Anotó 7 triples. Y de esta manera cumplió un año entero anotando al menos un triple en cada uno de los encuentros disputados en la Liga Andesa. Sin embargo, la referencia a visitante, Jens Felde, no se dejó clipsar y mantenía el duelo en un puño. Con este nuevo triple de Alberto Corbacho, entramos en los últimos dos minutos 71 a 72. Y tras la rueda de los tiros libres, Río Natura Mombus ganaba 75 a 74. Faltaban pocos segundos y Cabezas se jugó el último balón. El malagueño, en una jugada marca de la casa, superó Alberto Corbacho y logró el 2 más 1. Faltaban poco más de dos segundos. Baloncesto Fuenlabrada se ponía uno arriba. Cabeza cerró al adicional y Luz intentó el milagro pero su tiro no encontró aro. Al final su feliz victoria para un baloncesto Fuenlabrada que se aleja de la zona de peligro.